Bueno, hoy empezamos con el texto de Lyotard. La idea es pensar un poco este prefijo post que aparece repetidamente en las nomenclaturas contemporáneas, la idea de postmodernidad, postautonomía, postpintura, postrock, postverdad, ha sido usado y reusado de tal manera que por momentos ha sido vaciado de sentido. Hay una revista que se llama Postcultura, por ejemplo, en 2015 en el espacio OZDE se hizo una muestra que se llamó Pintura post post, casi en el límite de ese vaciamiento que yo les estaba contando. Entonces tenemos este prefijo post que es un prefijo problemático, es un prefijo polémico, que ha despertado grandes debates dentro de la crítica literaria y la crítica de la cultura. Y sobre todo tenemos este libro, La postmodernidad explicada a los niños, ustedes tienen ahí para leer cuatro páginas del apartado Sobre Realismo, que es un texto complicado, es un texto que está atravesado por muchas referencias y la idea de, en principio, la idea formalmente de la inclusión de este texto, como allá en la unidad cero la del texto de Leus, es que ustedes empiecen a tener acceso a este tipo de textos, que son textos bien complejos y en función de que vayan construyendo un horizonte de expectativas, dentro de la carrera van a encontrar textos de este tipo más adelante. Entonces nosotros, por supuesto, que no los eximimos de la lectura de estas cuatro páginas, porque para algo están en el programa, pero sí los eximimos de la evaluación de todo lo que se despliega en estas páginas. Entonces la idea es que ustedes, a partir de esta clase, traten de entender por qué está ubicado en el programa, más allá de esto que estoy diciendo yo. Es decir, yo ahora voy a hacer una presentación, voy a reponer algunos de los debates que tienen que ver con el realismo en la postmodernidad y que tienen su complejidad. Entonces, eso es para que ustedes empiecen a ver y a construir ese horizonte de expectativas, ¿no? Pero, digo, tranquilidad en el sentido de que no tienen que reponer todas las referencias, nadie le va a preguntar en un final sobre las principales hipótesis del Lyotard. Nadie le va a preguntar eso en un final, ¿no? Entonces, digo, vamos a tratar de pensar un poco la idea de lo post y en ese sentido a mí me interesa mucho esto que dice Ludmer, Josefina Ludmer, en una entrevista a la Universidad de San Martín. Ludmer tiene ese texto sobre las literaturas posautónomas, ¿no? Juega un poco con alguna de las derivaciones y las variantes de la postmodernidad y construye su propio dispositivo crítico. Entre paréntesis, deja una clase complementaria, no obligatoria, sobre esa idea de Ludmer, Josefina Ludmer, literaturas posautónomas. No la tienen que leer, no están obligados, nadie les va a preguntar sobre ese concepto, pero a quien le interese, bueno, está ahí para que la vean ocasionalmente o más adelantada en la carrera, por ahí alguien se acuerda, dice, me parece que había este concepto, me puede llegar a servir para algo. La clase está ahí en material complementario. Entonces, en la Universidad de San Martín, en una entrevista, dice Ludmer, yo considero que lo de ahora es lo post, lo post de algo importante que ya sucedió. Estamos viviendo en una era post. post. Eso implica que esa posterioridad que define al presente haga que el pasado esté constantemente operando. Esta idea me parece muy interesante, ¿no? El recuerdo del pasado, la nostalgia del pasado, de cuando había futuro, porque en el pasado había futuro. Mi impresión es que no hay futuro. O sea, uno imagina ahora el futuro como un presente perpetuo, ¿no? Ya estamos ahí, ¿no? En ese futuro que antes se señalaba como utópico. Y el problema es que la emancipación y la liberación que proponían alguna de esas utopías, bueno, brillan por su ausencia. Un poco esa es la idea de postmodernidad que ahora vamos a tratar de ampliar a partir de algunos fragmentos de Lyotard. Clases sobre postmodernidad voy a dejar también en material complementario, para que lo vean obligatoriamente. Clases sobre el texto de Jameson. Algo ya vimos en la clase sobre Bartleby, yo les decía, es el momento donde los grandes relatos caen, ¿no? Un poco en la línea con esto que dice Ludmer. Entonces, un poco esas ideas ampliadas, dejo una clase en material complementario sobre las ideas de Jameson en torno a la postmodernidad. También puede servir para ir construyendo ahora ese horizonte crítico, ¿no? Quien explicó perfectamente y sintéticamente la postmodernidad en la Argentina para las grandes masas, como bien lo marcó mi amigo Mauro Fernández en una charla sobre poesía, es Carlos Solari, ¿no? Más conocido como El Indio. No, parece que son dos versos que contienen maravillosamente esta idea de postmodernidad. Entonces, yo les decía, el texto de Lyotard es un bardo, ¿no? Es un bardo, es complicado, pero recortemos un par de párrafos. Apartado 7, esto no lo tienen que leer, no es de obligatoria lectura. En el apartado 7 se llama Notas sobre los sentidos de lo post. Fíjense, página 91, un poco para pensar esto del fin de los grandes relatos, que significa básicamente el fin de la idea de progreso, ¿no? Es decir, postmodernidad, conciencia de que no estamos yendo hacia ningún lugar ascendente, de que no estamos yendo de manera rectilínea, ¿no? Hacia adelante. Un poco esa la idea que va a primar en la época postmoderna. Fíjense, página 91. Dice, podemos observar una especie de decadencia o declinación en la confianza que los occidentales de los dos últimos siglos experimentaban hacia el principio del progreso general de la humanidad. Esta idea de un progreso posible, probable o necesario se arraigaba en la certeza de que el desarrollo de las artes, de las tecnologías, del conocimiento y de las libertades sería beneficioso para el conjunto de la humanidad, ¿no? En el medio pasaron cosas, podríamos decir. Fíjense, dice más adelante. Ni el liberalismo económico-político ni los diversos marxismos salen incólumes de estos dos siglos sangrientos. Ninguno de ellos está libre de la acusación de haber cometido crímenes de lesa humanidad. Y ahí aparece Auschwitz, ¿no? O sea, pasaron cosas. Bueno, pasó Auschwitz en el medio. Por eso hay un quiebre ahí avanzado del siglo XX que va a propiciar esa caída de los grandes relatos, relatos utópicos, relatos revolucionarios, ¿no? Dice, continúa Lyotard, dice, hay una suerte de pesadumbre en el Seidheist, ¿no? El Seidheist es el espíritu de la época, ¿no? Hoy hay una especie de pesadumbre. Dice, este pesar puede expresarse a través de actitudes reactivas, a veces reaccionarias o a través de utopías, pero no por una orientación que abriría positivamente una nueva perspectiva, ¿no? Un poco esto que decía Ludmer, no hay futuro. Ahora, nosotros podríamos repreguntar, sin embargo, la tecnología avanza vertiginosamente. Y esto es interesante porque Lyotard va a hacer esta aclaración y lo mismo Ludmer, en la misma línea, va a decir, bueno, nuestra época efectivamente está asignada por el cambio tecnológico, hay avance tecnológico, pero eso no significa que haya progreso. Ese matiz entre los dos conceptos me parece interesante. Página 92 del texto de Lyotard. Dice, el desarrollo de las tecnociencias se ha convertido en un medio de acrecentar el malestar, no de calmarlo. Dice, ya no podemos llamar a este desarrollo progreso. Parece desenvolverse por sí mismo, por una fuerza, una motricidad autónoma, independiente de nosotros. No responde a las exigencias que tienen origen en las necesidades del hombre. Y Ludmer decía, fíjense, en esa misma entrevista en la Universidad de San Martín, dice, el pasado estaba lleno de proyectos, de utopías revolucionarias, de ideas de cambio. Ahora es como que el cambio desapareció. La tecnología cambia constantemente, sí, pero el espíritu de la gente no cambia constantemente, ¿no? Es decir, las tecnologías producen un cambio vertiginoso, pero paralelamente hay un estancamiento espiritual, ideológico. Eso me parece que puede pensarse como un resumen de lo que la crítica llamó postmodernidad. Entonces, hacemos un corte acá. Este videíto funciona como la postmodernidad explicada a los niños. Efectivamente, hemos simplificado muchísimo las cosas, jugando con ese título irónico del texto de Lyotard. Ustedes vieron la complejidad que tiene ese texto. Entonces, hacernos un corte acá y entramos en el apartado que tenían que leer, que es sobre realismo en la postmodernidad y que la idea sería pensarlo a contraluz de la novela de Houellebecq, del mapa y el territorio. No wonder I feel a thousand petals. I'm walking by cherry blossoms in the sky. It's my favorite song. It's making me so happy. No wonder I feel so tired of talking.